Bienvenido a Silent Circle, la primer plataforma del mundo para la privacidad de las compañías. Tú decidiste tomar el control de tu privacidad con el primer smartphone del mundo construido desde su concepción para ser seguro por diseño. Configura tu dispositivo. En siete sencillos pasos, te enseñaremos cómo activar y acceder a todas las funciones de seguridad y privacidad de tu nuevo Blackphone. Antes de comenzar, necesitaremos Tu Blackphone con al menos 90% de batería. Conectar tu dispositivo a la corriente eléctrica. Tener acceso a Internet mediante una red segura, o bien a tu paquete de datos. Contar con la tarjeta de código QR provisto dentro de la caja de tu Blackphone. En tu pantalla, podrás leer la palabra Welcome. Selecciona por favor el idioma de tu preferencia. Español. Toca siguiente. El uso de contraseña tiene dos funciones principales. Uno. Proteger la pantalla principal. Y dos. Si más adelante eliges encriptar tus datos, esta será tu contraseña para encender tu Blackphone. Ingresa una contraseña de al menos cinco dígitos y de preferencia alfanumérica. Recuerda que las contraseñas alfanuméricas de más de cinco dígitos son más efectivas en términos de seguridad. Paso 3. Encriptar. En tu Blackphone, toca Encriptar. Este proceso puede tomar aproximadamente 25 minutos en lo que se realiza el encriptado de tu Blackphone. Cuando sea completado, tu Blackphone se reiniciará automáticamente y te llevará al siguiente paso. Paso 4. Conectar al Internet. Es momento de dar acceso a tu Blackphone a Internet, ya sea mediante una red segura de Wi-Fi, como tu casa u oficina, o bien con tu red de datos móviles. Paso 5. Activar aplicaciones. Para este paso necesitaremos la tarjeta con tu código QR asignado. Simplemente coloca tu teléfono sobre la tarjeta con el código QR y automáticamente tu dispositivo leerá el código y activará las licencias de privacidad y seguridad Silent Circle. Paso 6. Lista de servicios. En este paso podrás ver tus servicios. Silent Phone, Silent Text, Silent Contacts, Disconnect y Spider Oak. Simplemente toca Siguiente. En este paso se te dará la opción de ingresar un correo electrónico con el cual recibirás una notificación de alta de tus licencias de privacidad y seguridad Silent Circle. Paso 7. Tu configuración ha sido completada. Bienvenido. A continuación verás una introducción a los servicios de seguridad Silent Circle para que tomes el control de tu privacidad. En otro tutorial te enseñaremos a crear y aprovechar tus espacios. Para saber más de privacidad y seguridad visita SilentCircle.com.